y cuando y cuando pero también lo que se dio en la parte del mundo. Por lo que hay un60% es elijo de la gente que toma la gente que toma la gente con aquella razón. Y en la parte de la gente que vem en la parte del mundo, cada persona, lo que nos dijeron, y al hablar de la gente que tenemos y el Kevin es elijo de la gente que hace la gente que lo declaró en la parte del mundo. ¿Qué es lo que se ha creado? Yaudhevundhu Jeevakooshidalli, shekthi enna vargayisuvu undu anu. Jeevakooshidalli, undu ganadangadindda innoondda ganadangakke, atuwa undu Jeevakooshidindda innoonddu Jeevakooshakke, shekthi vargayavaniyagudhu ATP anuugala moolak. Avugali indelene, Jeevakooshidalli, kjellasugali, 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 shekthi, odakudhu. Andhre, ee, belikkinna prakriyanalli, Yenagidhe, suriana shekthi enna ATP anuugala rūpakke, badalaiisal aggidhe. Kan pariwarthisi ATP anuugala rūpakke, badalaiisal aggidhe. Idhunna, belikkinna prakriyanthakaridhe. Idhunna, el nidhiitthet, thanagilasheeladaghe, thailakkaide galal nidhiitthet, akkendrhe thailakkaide galal vajagadhe, patra haritthu chlorophyll idhe. Higge, bidugadayadha ATP anuugalu, stroma anuugalu, stroma anuugalu, stroma anuugalu, vargaavanhe gondu, alli ATP anuugalu, carbon dioxide anuugalu, glukosunna, thayarashwa, pakriyayayalli, thudukkikolhtta vhe. Andhre, ahara, glukosunna rūpathellill, sasya kaad jīva koshakke, odhukutthet, glukosunna rūpathellell, adhu, bđukkya aggudhu. Atthava, aneeka glukosunna kru, sierrkoondu, starch anuugalu, rūpakke, adhu, pariwarthethatav aggudhu, pishhtanthakaritthiri, starch jīva koshadhe, ellu lho, ondhukkada, sangharav agghi, mundhe bđukkage agghe, odhukkumaulthu. So, ee vondhu prakkriyein idhe, ATP anuugalu nthana bđlisukkoonddu, carbon dioxide anna, sakkarayaghi, carbohydrate anna, pariwarthethethiswa prakkriyein idhe, idhannna, iruulina prakkriyein antthakaritthi. Eegaaghi, jithi samshleeshanayayalli, eredu prakkriyein idhe, ondhu bedakkinna prakkriye, ondhu iruulina prakkriye, bedakkinna prakkriye, suurjana shakhtriyeinna, rāsayanak shakhtriyein agghi pariwarthethethiswa prakkriyein, iruulina prakkriye, rāsayanak shakhtriyeinna, ahara shakhtriyein agghi pariwarthethethiswa prakkriyein. Onendhu, sarala prayogadheinddha, dhuthi samshleeshanaghe, patra haritthu, atwa chlorophyll, atyagaththiyanodhan niruupispood. Niewu, kroton gidagalna nwođđidhira. A krotongidagiquililu, jejelagilu, pe VISIBE MERa, BAND hunger good Jong inga, mediyamad Prakkriyein agghi of a nobubi 공ar... Y a través de la caza de la caza, se le dure ajaran y se le dure ajaran y se le dure ajaran. Una vez más, la luz de 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 la luz. Puedo ver cuál es el otro. No, 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 no. No, no, no.